Bueno pues muy buenas amigos y amigas del Car Fishing, como veis hoy no me encuentro como veis hoy no me encuentro en la orilla, hoy estoy en casa y bueno pues hoy quiero quiero mostrar un unboxing de material de cebo de pesca, bueno sabéis que que no suelo decir con las bolas que pesco porque no me ha gustado nunca decir con las bolas que pesco desde hace ya muchísimos años que dejé una marca con la que yo estaba pues hace más de 15 años por lo menos que yo no digo, aparte en este canal de youtube ni en el anterior que tuve no he dicho marcas de bolas pero bueno hoy empiezo a formar parte del equipo de de Nordenbaix, de los cebos de Nordenbaix, Nordenbaix es una marca danesa que lleva más de veintitantos años fabricando bolas para la pesca de grandes ciprínidos y bueno pues una vez he probado sus cebos con bueno pues esto el testar estos cebos ha sido gran gracias al amigo mi amigo José Luis de la Carlota un gran pescador no que bueno pues me me enseñó con cual eran los cebos, me enseñó sabores, me enseñó los resultados que a él le estaban dando y bueno pues empecé yo a a darle caña con los cebos suyos y y a testar un poco antes de meterme en ninguna marca y demás pues yo no no iba buscando el buscar el cebo más barato porque buscar el cebo más barato en sí lo puedo hacer en cualquier marca y no tengo que comprometerme a ningún tipo de cosas pero he probado muchísimas marcas y bueno pues creo que que la marca hasta ahora mismo que me estaba dando mejores resultados en cualquier ámbito y en cualquier temporada tanto verano invierno y demás pues eran los cebos de Nordenbaix y por esta razón pues bueno pues me he metido en a colaborar con ellos siendo parte del equipo Nordenbaix España y bueno seguiré probando porque no no he llegado a probar todos todos pero bueno lo que he probado que ya ha sido bastante han sido cebos de muchísima de muchísima calidad así que pasamos a ver el pedido que yo ya lo he abierto pero bueno para que lo veáis en principio pues un kilo de peles de 4 milímetros vale peles de 4 milímetros de piña vale para las mallitas y demás porque me gusta mucho pescar con mallitas pues los peles de 4 milímetros por supuesto con los peles de 4 milímetros lógicamente pues las bolas las bolas de piña que son unas bolas todo terreno que van muy bien en todos sitios en base de calidad con cierre rápido la bolita son cebos además que me gusta son cebos duritos esto huele que alimenta y bueno pues bueno pues esta bola para que sepáis una bola una bola de piña lo que es una bola típica de piña pero con unos potenciales que son brutales luego una bola durita una bola que se puede utilizar en ríos en sitios donde la bola normal se degrada y se queda más pequeñita son son bolas muy 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 buenas para para esto vale así que esta es la bolita de piña ahora vale ese prococo power buster de un kilo vale dios santo como huele esto aquí tenéis la bola la bola lleva un polvillo y va recubierta de un extracto de para darle potencial para potenciarla en el agua pero es una bola además esta bola siempre me han recordado a las bolas de antaño a las bolas del principio de cuando hace veintitantos años empecé yo a pescar que eran bolas que se te metían por el olfato nada más verlas y se conocían nada más nada más pasarla a la bola coco muy muy conseguido de coco y estas bolas suelen llevar muchos extractos atrayentes para la carpa y digestivos para que la carpa intentar no deje de comer y esté siempre siempre metida en el sitio vale pues esta es la bola de prococo pero la hay en normal y la tenéis también en esta que lleva a lo que os digo el envoltorio alrededor de la de la bola una capa que lo que hace es potenciar más el olor en el en el agua una bola que me ha dado mogollón de mogollón de peces hasta que he decidido pues traerla y comprarla yo vale mi amigo josé luís cuando me ha dejado varias veces para probarla y siempre que la he probado pan leñazo blue musel o mejillón azul vale vamos a abrirla esta es la bolita súper compacta súper durita tiene un aroma como atún mejillón tiene un aroma y de mejillón mezclado con con atún es una es una bola que yo lo he utilizado tanto en invierno como en verano y es una todo terreno es una bola de estas como suelen ser las de crí y las de ajo son bolas y esta bola es muy muy potente una bola súper potente de dos maneras la bola es un cebo que es una comida muy equilibrada para las carpas la cual va a hacer que la carpa que la carpa pues intente intente ir siempre a buscar este cebo la carpa lógicamente no es tonta aunque algunos nos creamos que es tonta o algunos se crean que es tonta porque yo en su momento lo creí y ahora ya no lo creo no la carpa no es tonta y la carpa lógicamente cuando come mucho de una bola que no le hace bien deja de comerla es como si tú comes algo que te sienta mal al estómago puedes ir un día a comerlo y te puede encontrar hasta ahí lo comes pero cuando ya lo has comido si te ha hecho daño la próxima vez que lo huelas no lo vas a probar pues las carpas es lo mismo y estas bolas todas están hechas con la misión el miramiento a que la bola sea una bola altamente digestiva de tal manera que el pez coma y cuando a ti algo te sienta bien te te da ganas de comerlo que tengas mucha ansia por comer pues eso es lo que se busca en las bolas de norden bay tener una una bola que la bola le haga al pez querer volver a seguir comiendo vale qué bien huele en tiempo esta es la bola bnb vale tiene un olor súper peculiar huele como huele como a un tipo de de mantecao o algún tipo parecido mantecao huele como a mantecao no se tiene ahí un sabor muy un olor muy peculiar bueno pues bnb es un es una mezcla de frutas exóticas algas marinas raíces nueces huevos para ave semillas trituradas y un edulcorante natural muy singular para obtener un contenido muy alto de antioxidantes aminoácidos vitaminas y minerales este sebo está lleno de proteínas de fácil digestión como he dicho antes los sebo siempre pensado en la digestión del pez para que el pez vuelva a comer el cebo pues norden es una de sus bases principales a la hora de elaborar estos maravillosos cebo vale esta bnb tiene un perfil a nuez a nuez pero dulce ideal para el uso durante todo el año y respaldado con una selección completa de líquidos tenéis los popas la oblea la mezcla y los líquidos activadores yo en este caso no soy muy de líquidos porque no me gustan mucho los líquidos pero bueno los tenéis en estos sabores para quien le guste potenciar más más el sabor vale evolución uno de los cebos de los cebos estrella de de norden baino que le ha dado prestigio es este cebo cebo anaranjado es que son olores que no se lo he oído yo a otra bueno pues voy a decir los ingredientes de la evolución para que para que sepáis también que es lo que es lo que lleva la bola vale pues la evolución contiene extractos de canela guindilla mejorana orégano tomillo satureja y otros aceites esenciales de plantas incluyendo también ácidos grasos esenciales omega-3 omega-6 y omega-9 para aumentar el dulzor y el sabor hemos añadido grandes cantidades de betaina natural y azúcar eso también añade aún más atractivo a la boca a la bola perdón es normal que tenga dulce aquí no le gustó un dulce así que es una bola que a quien le gusten las bolas agridulces pues yo soy muy de bolas agridulces me gusta mucho el contraste del azúcar y el amargor de otros ingredientes es una bola que la verdad que da muy a mí me ha dado muy buenos resultados y a muchos pescadores que lo utilizan así que acordaros evolución vale y ya por último krigarli quien no utiliza krigarli de diferentes marcas una irán mejor y otra irán peor pero pero amigos aquí aquí hay un gran boble canturrero bola también oscurita no roja pero como granate un poquito así granate echa el olor que vamos que alimenta lo único que es un olor que no es que no es el de el ajo propiamente dicho no es no el olor ajo 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 es un olor ajo y con otro con otro olor por medio suave que no sé el krill pero tampoco sé decir si es el olor ese del krill porque el krill no sabe lo que huele el krill huele más bien a pescado así que es un olor suave de ajo con otro olor que debe de ser krill que se mete y entre medias con el ajo no sé un olor y bueno pues una bola que lo mismo que me ha ido súper bien he pedido unos papás que son estos son de tutti frutti pero lleva esencia de pimienta y demás como os digo lo que he pedido a mí siempre es agridulce me gusta mucho el que las bolas jueguen con los contrastes con tanto del dulce como con el salado y demás y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues nada, lo dicho, un video hoy diferente y bueno, pues ya voy a ir enseñando montajes y demás cuando vaya a pescar esta semana y nada, pues espero que os haya gustado el video y nos vemos en la orilla. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!